¡Suscríbete al canal! Estoy listo para afrontar tu último desafío. El más duro hasta ahora. Te felicito, Azrael. Pasaste la prueba. Me pondré en contacto contigo cuando haya tomado una decisión. No hay nada que decidir, Batman. ¡Ya estoy listo! Yo decido cómo va esto, no tú. A cada momento que desperdicia Ciudad Gótica cae más en el abismo, decide pronto o estará irremediablemente perdida. Señor, le confirmo la identidad de Azrael. Su verdadero nombre es Michael Lane. Era agente de policía, pero lo despidieron debido a sus trastornos mentales. Entonces, bueno, digamos que desapareció de la faz de la Tierra. Como lo sospeché. Sube los datos a la Torre del Reloj. Esto cada vez es más raro, señor. La abaticomputadora detectó una irregularidad en la fisiología de Lane. La verdad, nunca vi nada igual. Sube los datos a la Torre del Reloj. Podré analizarlos desde ahí. Ciertamente, señor. Da igual si el gas se fue. Batman aún no ha ganado. Estoy enviando los datos de Michael Lane. No soy neurólogo, señor, pero podría aseverar sin vacilación que eso no parece formar parte de un cerebro. Es un microprocesador implantado quirúrgicamente en contacto con el lóbulo temporal. La región del cerebro donde se almacenan y se activan los recuerdos. ¿Qué recuerdos, señor? Los que estoy viendo. Azrael, protector de la fe. Defensor de la pureza. La orden de Sandumas lleva más de 500 años protegiendo Ciudad Gótica. Y es tu deber, jurado, continuar nuestro legal. Llevas años estudiando al caballero nocturno, aprendiendo todas sus estrategias, analizando sus tácticas, perfeccionando sus movimientos. Ahora debes cumplir tu misión. Busca a Batman. Demuestra que eres su digno y fiel sucesor. Solo cuando te hayas ganado la confianza del musílago, serás capaz de alcanzar tu destino. Sus intenciones parecen sinceras, señor. ¿Estás sugiriendo que manipularon sus recuerdos? Eso es. Alfred, recuerdo este símbolo de Ciudad Arkham. Es el lenguaje sagrado de la orden. Implantaron marcadores en los recuerdos de Lane para modificar su comportamiento. Si puedo encontrar el resto de los marcadores, podré reconstruir la onda y revelar el mensaje. Al analizar el indicador, reconstruí parte de la onda. Funciona. Tengo que observar con cuidado. Los marcadores están escondidos en los recuerdos. Recuperé una parte más de la onda. Ya casi está. Solo me queda encontrar otro indicador y analizarlo. Listo. La onda está completa. Creo que ya puedo escuchar el mensaje. El caballero nocturno se interpone en nuestra causa e impide que el mal de Ciudad Gótica se enfrente a la justicia divina. Cuando hayas probado tu valor, espera tu oportunidad y acaba con él. Toma tu lugar como nuevo guardián de Ciudad Gótica. Un guardián plenamente dedicado e implacable en su misión de proteger esta ciudad. No son de los que miden sus palabras, ¿verdad, amo Bruno? ¿Cómo lo detendrá? No lo hará. Lane. Lane murió. Soy Israel, caballero de la Orden de San Tomás. La Orden te mintió. Te robó la voluntad. Mientas. Entorpeces la auténtica justicia. Estamos en el mismo bando, Michael. No. ¡No! Sé quién soy. Soy consciente de mis actos. En ese caso, la elección es tuya. Protector de la fe, sabes lo que se debe hacer. El caballero nocturno debe morir. La hoja te llama, Azrael. Te reconoce como único dueño. La hoja te llama, Azrael. Te interpone en tu camino. Ciudad gótica será tuya. Acaba con Batman. Mátalo. No tenía por qué terminar así, Michael. Siempre tuviste elección. No tenía por qué. ¡Suscríbete al canal! La orden existe desde hace siglos. Tienen más derecho que tú sobre esta ciudad. Saben lo que hace falta para derrotar a las fuerzas del mal. Ese mal superó sus métodos. Y ahora te tiene la cima. No eres mejor que los monstruos a los que enfrentas. ¿Y a dónde te llevó tu código? Fallas a esta ciudad con cada bocanada. ¡Vámosle! Aprovecha bien esta victoria. Tu tiempo ya pasó, Batman. El mal de Ciudad Gótica se extendió bajo tu reino. La depravación prospere y los inocentes perecen. Esto requiere la intervención de un poder superior. La justicia divina nos alcanzará a todos. Yo hablo en nombre de Dios aquí, diácono, no tú. Más te vale recordar lo que dijo el Señor. La venganza es mía. No te vale recordar. ¡Vámonos! No te vale recordar. Yo había recordado. No te espera. No te Broba.